Vamos a buscar alguna pregunta, ya creo que esta es la primera de todas de Hanten. Yo llevo varios personajes jugables creados y se me empiezan a acabar las ideas para ser interesantes, divertidos y distinguibles uno de otro. ¿Qué me recomiendas? Lo importante a la hora de diferenciar a los personajes que creas, digamos, si la actividad es ponerse a crear personajes, el background es donde va a estar mucho más la diferencia. Vas a encontrar cosas más interesantes. Tal vez, digamos, una persona que tuvo un pasado más bien trágico va a reaccionar de una manera más específica a la adversidad. Tal vez se pone más a la defensiva o decide tomar algo un poco más agresivo, más asertivo. Gracias por la suscripción, San. Por ahí alguien que se crió en el circo va a tener un trato mucho más sociable, va a ser más amable, va a ser más divertido, va a buscar entretener. En el background va a estar la diferencia real del personaje. Tal vez crear un personaje que sea de otra parte del mundo, diferente. Personaje de diferente sexo, que tenga otro tipo de crecimiento y que busque algo que los demás no buscaron. Que se interese por alguna cosa que los demás no tienen, ni cosas. Pero yo creo que está en el background. Está ahí todo guardado. Eden 0-0. ¿Cómo hacer que las herramientas sean más importantes o útiles para mis jugadores y las sesiones? Está buena esta pregunta, me gusta. Porque sí, las herramientas a veces como que quedan de lado. Es como que se usan como una habilidad, digamos. La usás cuando aparece la única oportunidad y listo. Pero por ahí, como DM, tendrías que generar situaciones en las que tener herramientas o saber usarlas es importante. Tal vez que los personajes tengan que construir cosas o resolver cosas gracias a sus herramientas. Un puzzle tal vez puede ser algo náutico. Y las herramientas de cartógrafo ayudan muchísimo para para resolver el puzzle. Entonces se puede hacer eso por ese lado. Tal vez, digamos, tenés algún NPC que tiene información y no le quiere decir nada a nadie. A menos que, qué sé yo, les te demuestren de verdad que son carpinteros. Y le construyan algo. Y él dice, ah, bueno, ahora que son carpinteros, sí, dale, vamos. Vamos a a charlar al respecto. Lo importante de estas cosas es generarle las situaciones y a veces pasa que cuando vos creas algo y los jugadores no lo hacen de esa manera vos no le das la información a ellos de cómo hubiera sido mejor o qué se te hubiera ocurrido. Pero tal vez usar un NPC en estos momentos es que ellos tienen que lograr algo y el NPC quiere lograr algo similar. Ellos hacen su camino y el NPC viene y lo hace con las herramientas. Entonces tal vez el NPC lo puede hacer más rápido o recibir más recompensa o incluso mejor porque usó las herramientas. Demostrarle a los personajes que las herramientas también pueden ser una buena idea de usar. O demostrar a hacerlos que sea parte de la aventura. Sí. Me gustó lo de las herramientas. ¿Qué neas? Consejos para la primera sesión. Hay hay muchos digamos imagino que es la primera sesión de todas de todo el mundo digamos desde que empezamos a jugar hoy de 0-0 pero creo que el mejor consejo que jamás di es hacer reír a tu grupo hacer reír a tus amigos tratar de pasarla bien y a tu personaje le pasa algo malo no hay problema se va a curar se va a sanar pero que lo tomalo como parte de la historia del personaje bueno ahora tiene una cicatriz en la cara por esto y va a estar más atento a los lobos en el futuro cosas por el estilo pero la idea es relajar tratar de que de que el grupo fluya crear la dinámica del equipo que se pueda jugar con todos y pasarla bien ahí con el tema de la ansiedad no hace falta responder todo inmediatamente te podés tomar un ratito y respirar hondo y hablar explicar lo que hace tu personaje con con tiempo y sin problemas nadie te va a apurar no sé si conoces el término ecchi pero puede que sí puede que no pero aquí la pregunta para ti cuando un personaje no un NPC pasa a ser cuando un personaje no un NPC pasa a ser molesto o incómodo yo creo que conozco el el término ecchi es muy divertido y entiendo la parte de incómodo molesto yo creo que si más allá del rasgo de personalidad que uses puede ser cualquier rasgo no solo ecchi si la persona está ocupando el espacio de los demás todo el tiempo roleando el espacio de terror o compartir lo que sea el escenario ahí es molesto ahí es cuando la persona ignora la necesidad de sus amigos de también jugar y pasarla bien y pone su personaje por encima de ellos que ese es el error los personajes ecchi son divertidos que se yo a nosotros nos dirigió Rasu One Shot y yo jugué un personaje super super ecchi pero nos matamos de la risa y muchas de las acciones que yo tomaba eran para permitirle a mis compañeros jugar también porque de eso se trata compartir la mesa es muy común que los personajes de este estilo estén hablando 100% del tiempo ocupando el espacio de todos o narrando las acciones o los pensamientos que tienen no hace falta hacerlo todo todo el tiempo cuando estás ocupando el espacio de otra persona ahí estás molestando a los demás y eso no es lo que hay que buscar Vaquero una pregunta tú como DM ¿qué te importa más que la dinámica de grupo sea buena o que todos sean responsables y se tomen el rol de forma seria? no la dinámica lo de tomarse el rol serio es algo difícil porque lo cierto es que eh un segundito jugar rol en serio es estar riéndote con tus amigos de algo de algo raro que pasó o festejar un 20 no me imagino estar sentado así en silencios serios mirando los demás esperando mi turno para reaccionar no yo cuando me imagino alguien jugando rol un grupo jugando rol hay una mesa están todos charlando compartiendo esta aventura hay miniaturas y un tablerito y comida y momento menos así que para mí la dinámica de grupo es sumamente importante en eso obviamente hay momentos en los que hay que ser un poco más serios porque están pasando cosas y el DM se ocupó su tiempo libre para preparar la aventura pero cuando vos tenés una buena dinámica de grupo a eso se llega naturalmente digamos el respeto hacia todo lo que sucedió para poder sentarse a jugar es algo que se consigue de manera natural sin ningún tipo de interrupción y nadie que remarque nada así que para mí va por ahí vuel ¿cómo ves a la taberna? idealmente de acá a 10 años a ver si podemos ayudar a concretarla un poco más nunca proyecté tan lejos siempre estábamos proyectando el año que viene o algo pero creo que algo que nos gustaría a todos los que estamos es que sigamos jugando rol dentro de la taberna yo sí ayudando a gente a sumarse al hobby también a mí me gustaría que haya otros streams otros juegos en otros horarios y con otros grupos que haya más personalidades de la taberna y que crezca como canal no por un interés monetario de nada sino por porque sería lindo que sea así siento que estamos bien encaminados para ese lugar y creo que sería copado tener ahora como está Lordi y yo estoy de productor en el stream ese y está buenísimo ser productor me gustaría que haya otros y tal vez ser productor en esos streams algo que me gustaría de acá a 10 años es que tengamos un estudio para grabar no tengamos que ocuparle la casa a nadie para hacerlo sería ideal me gustaría que se pueda volver a jugar presencial y tener los espacios dedicados para poder jugar presencial y extremearlo es una pregunta bastante grande hacer colaboraciones obviamente seguir con las colaboraciones no sé tener tener algún tipo de reconocimiento por parte de YouTube tener alguna de esas placas sería genial como para por una cuestión de esfuerzo es un trabajo grande lo que hacemos y siempre estamos ahí tratando de poner un poco más pero estaría bueno digamos un reconocimiento así por parte de de el jefe sería entre comillas cada 10 años acá 10 años yo tendría hay algo me gustaría digamos trabajar ser la persona que toma las decisiones pero que menos trabaja también bueno el jueves hay stream que se yo deceptive mar pasamos el stream de lasers and feelings para el domingo y el video semanal sale el martes tipo hacer eso eso estaría buenísimo y que haya digamos una una producción de streams y videos constante también digamos que se yo si algún día termino de escribir algo estaría buenísimo explicarlo con el nombre de la taberna y todas esas cosas pero creo que lo que dije al principio engloba bastante todos los que forman parte de la taberna queremos ir jugando rol acá gracias una pregunta rellena que no la respondí bien siento que me dejé muchas cosas afuera o o que tal vez digamos da para que respondamos todos juntos porque Luciana Max tal vez quieran otras cosas Jordi ahora que se está sumando también muy linda pregunta no le hice honor la respondí como debería pero ya vamos a poder adicts como puedo equilibrar la dirección y el sistema con el nivel de historia me dicen que las dos primeras fallo pero a nivel de historia soy bueno bueno bien eso es importante primero tenés feedback saben te dicen dónde sos bueno y dónde sos malo eso es súper importante entonces el tema de la historia deberías dejarlo como está ya sabés que funciona esa parte buenísimo lo que sigue ahora es el tema de dirección y sistema para el sistema hay que leer el manual hay que hay que sentarse y leer el manual y tratar de de absorberlo pero lo importante también es vos que trates de de pensar alguna pelea a nivel sistema antes de que suceda en la aventura y vos tratar de cuadrar exactamente lo que va a pasar tener los monstruos preparados y cuando alguien interactúa con el monstruo lo primero que haces es ir a ver la hoja del monstruo todos los poderes todas las resistencias todo así mejoras más tu sistema forzándote vos a implementarlo todavía más la dirección me imagino que es lo de la narración y demás hay muchas hay algunas hay algunas formas de tipo practicarlo hay algunas formas de cambiar tu estilo pero en algún punto también es encontrar tu estilo de verdad y sentirte cómodo con él es posible que también que a las personas no les gusten cómo narras vos por motivo absolutamente personal de ellas pero que vos te sientas cómodo con tu narración es súper importante si sentís que te falta que te falta discurso que conoces cosas hay un montón de cosas en internet por ejemplo círculos de cómo eran círculos de emociones donde hay tipo unas emociones bien básicas creo que son 5 o 6 por ejemplo enojo y se va abriendo y te va diciendo todavía más en detalle qué tipo de enojo hasta llegar a qué sé yo decepción en vez de furia eso te puede ayudar muchísimo súper importante tener eso en la parte de narración también está bueno tener escritas cosas que vos le vas a presentar a los jugadores si vos sabés que van a entrar en un dungeon escribite vos tomate tu tiempo y escribí la cinemática de cómo es ellos encontrando la puerta del dungeon cómo cómo van a sentir caminar por los pasillos hacelo de antemano preparatelo de antemano y mientras mejor preparado estés más mejor y vas a hacer tu improvisación así que va por ahí espero poder ayudar porque está buenísimo de nuevo que te digan dónde vayás y dónde estás bueno el feedback es lo mejor que te digan de nuevo que te digan